Cuando en tus ojos Te ofrezco mi brazo artero y mi voz como una lanza Mi pensamiento, mi canta y mi música vibrante Son para ti a cada instante pues me colmas de esperanza La sonrisa de tu rostro me deleita y regocija Por tener la grande dicha de caminar tu futuro Apuesto sobre seguro cuando la senda marcada Confirma la madrugada crepitando corazones Que estamos en los albores de una patria soberana Tu abrazo reparador de dulzura interminable Produce la y soslayable querencia del amador Ya jamás tendré temor con la musa levantada Que con lluvia nacarada en tiempos de sol ardiente Alerta que es evidente una época cambiada Tu alegría incontenible de añoranza afortunada Brota y cae cual cascada de bellezas intangibles Por ella soy invencible y con la voz por la larga Siento plena la confianza de gritarle al mundo entero Te defiendo sin empero patria libre y soberana ¡Gracias! ¡Gracias!